Soy Ana Laura Santamaría, directora de la Cátedra Alfonso Reyes del Tecnológico de Monterrey y es para mí un verdadero honor, un gran placer darles la bienvenida al inicio de este ciclo de conferencias, Inspirar para Transformar, que estamos realizando para celebrar los 80 años de construir legados que trascienden en el tecnológico de Monterrey. Queremos agradecerles a todas y a todos su presencia, a nuestros invitados especiales y de manera muy especial a quienes nos siguen a través de Light Tech y de las redes sociales de la Cátedra Alfonso Reyes. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes saben que son el pilar de la historia y también que gracias a su entusiasmo, entrega, paciencia, sabiduría, es que podemos transformar la vida de miles de estudiantes y sus familias y celebrar hoy con mucho orgullo 80 años, los primeros 80 años de Transformar vidas. Adelante con el video. En el Tecnológico de Monterrey, celebramos 80 años de impulsar la excelencia académica a través de la construcción de legados que trascienden. A lo largo de este 2023, ofreceremos el ciclo de charlas y conferencias, Inspirar para Transformar, con la participación de reconocidos líderes nacionales e internacionales. El orgullo de lo materializado en estas primeras ocho décadas nos motiva, nos impulsa y nos compromete a continuar generando iniciativas inspiradoras para que, como sociedad, retomemos nuestra esencia y nos unamos para lograr un futuro más humano, innovador y enfocado en el bienestar de nuestra comunidad. Sé parte de este legado y de este ciclo de conferencias por nuestra celebración. Y qué mejor que iniciar este ciclo de conferencias con una conversación, con una de las voces más relevantes para comprender la historia de nuestro país y sobre todo la historia de las ideas de nuestro país. Enrique Krause, hablándonos de su entrañable biografía intelectual, Espinosa, en el Parque México. Como ustedes saben, la Cátedra Alfonso Reyes es un espacio de reflexión con las voces más relevantes del pensamiento humanista contemporáneo. Representa una plataforma abierta, diversa y plural para dotar a nuestra comunidad académica de herramientas que permitan comprender en los desafíos del presente. Pero también para mirar crítica y acuciosamente el pasado y a partir de ahí poder imaginar la construcción del futuro. Esta cátedra rinde tributo al espíritu humanista y hospitalario del regiomontano universal Alfonso Reyes, figura central del pensamiento hispanoamericano del siglo XX. Y del cual podemos tender una línea al presente en ese mismo sentido de ese espíritu humanista hasta nuestro invitado de hoy, Enrique Krause. Para compartir este espacio les comento que vamos a tener un código que va a estar visible en pantalla y que les va a llevar a una plataforma donde vamos a estar recibiendo las preguntas que se deriven de esta conversación. Y les vamos a pedir que por favor cuando hagan su pregunta nos digan de qué carrera y de qué ciudad están formulando esta pregunta. Para conversar con Enrique pues tenemos a un invitado muy especial, Paco Calderón. Paco Calderón es periodista originario de la Ciudad de México, seguramente también ha paseado por el Parque México, Paco. En la Ciudad de México estudió la licenciatura en comunicación en la Universidad Iberoamericana. Inició su carrera como caricaturista en 1977 en el Heraldo de México, para posteriormente en 1983 ingresar al periódico El Norte, diario que acompañaría en la fundación del Grupo Reforma, principal editorial periodística de México. Fue colaborador fundador del diario Reforma en 1993 y lo fue también en 1998 del diario Mural en Guadalajara, periódico al que bautizó con tal nombre. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo en tres ocasiones. También ha ganado el premio José Pajés Yergo y el Premio Internacional Catrina del Humorismo. En 2014 se le reconocería con el Premio María Murs Cabot, el más prestigioso del gremio en todo el continente americano. Muchas gracias, Paco, por estar con nosotros. Y para dar inicio a este diálogo, nos enorgullece presentar a Enrique Krause, quien además de ser uno de los historiadores más reconocidos de nuestro país, es un gran lector y es un gran conversador. De hecho, toda su biografía intelectual se cimenta en la lectura y en la conversación. Es también un gran lector de Alfonso Reyes. Ya en el primer capítulo de su entrañable biografía literaria, en ese en el que nos habla de la llegada de sus abuelos a la Ciudad de México, también nos dice en algún momento que comprendió la nostalgia de Alfonso Reyes al recordar la piedra roja y negra de Tezontle en los edificios coloniales de la Ciudad de México. El espíritu humanista y siempre inquieto de Reyes late en estas páginas, acompañado del espíritu crítico, valiente y heterodoxo de Espinosa y de innumerables pensadores que como Octavio Paz y Gabriel Zahid configuran el bagaje intelectual y civilizatorio del que hoy estamos hechos. Es un gran placer y un gran honor recibir a Enrique Krause. Enrique Krause, historiador, ensayista, editor e intelectual mexicano. Nacido el 16 de septiembre de 1947 en la Ciudad de México. Ha escrito obras biográficas, históricas y ensayos reunidas en más de 20 volúmenes y ha recibido importantes reconocimientos tanto nacionales como internacionales por sus obras. Fundó la editorial Clio, la cual ha publicado cerca de 250 volúmenes sobre historia, arte, cultura, espectáculos, gastronomía, patrimonio, empresa y biografía. Además de haber colaborado con escritores como Octavio Paz, ahora Enrique Krause nos presentará su nuevo libro, Spinoza en el Parque México, en donde nos comparte su memoria personal e intelectual desde un lado más íntimo y revelador, junto con Francisco Paco Calderón. Recibamos con un gran aplauso al reconocido historiador, Enrique Krause. Bueno, ante todo agradecer de todo corazón al TEC de Monterrey, que considero mi casa, no solamente porque siempre han sido tan generosos conmigo, con nosotros, sino porque me ligan lazos de amistad prácticamente familiares con tantos amigos, lazos que ya llevan generaciones. Y me siento siempre, desde los principios de los 80, cuando visité por primera vez Monterrey, en casa. Y me siento también muy afortunado de tener a Paco Calderón, a quien admiro y que es una bocanada de esperanza, de inteligencia crítica, de luz. Cada domingo ilumina, es el sol de los domingos para tantos mexicanos, y es un sol que no se pone. Gracias Paco. Ay, mi querido Enrique, yo que te puedo decir, esta va a ser la entrevista más espinosa que he hecho en mi vida. He de decirte que me siento como el sacristán de pueblo que le toca entrevistar a San Pablo. Este, yo quisiera preguntar, bueno, Espinosa en el Parque México. En pocas palabras, para quien no esté familiarizado con la Ciudad de México, descríbeles el Parque México. Vi que había un precioso documental aquí, un video corto sobre el Parque México, pero me gustaría oírlo de tus palabras. El video aparece en mi cuenta de Twitter, ¿no? Lo hizo Planeta, Casa Editorial, que está presente aquí también, y que agradezco mucho como su presencia. Bueno, el Parque México, como tal, se fundó hace casi 100 años, en 1927, en el corazón de lo que era el Hipódromo de la Condesa. Ahí se reunían las familias porfirianas a esa costumbre. Y lo que quedó después de la Revolución fue algunos monumentos que en los años 20 se transformaron en el Parque México. Y muy poco tiempo después, familias libanesas, españolas, judías, se cambiaron del centro de México, del centro histórico donde vivían, a la colonia condesa. Y la costumbre dominguera y de fin de semana era ir al Parque México. Y ahí, en el Parque México, nos reuníamos, en la familia, mis abuelos, mis cuatro abuelos, dos mis abuelos que conocí, tuve la enorme fortuna de conocer, mis padres, primos, tíos, como tantas otras familias, a pasar el sábado a veces y el domingo. Y yo nací muy cerca de ahí, en la colonia Hipódromo, y ahí vivían mis abuelos y bisabuelos. Y por eso, y las conversaciones, primeras conversaciones intelectuales de mi vida, ocurrieron en ese parque, y ocurrieron con mi abuelo, Saúl Krause, mi abuelo paterno, que era un sastre, y que le gustaban los libros y le gustaba la filosofía, y era un admirador del filósofo judío holandés, judío español, Baruch Spinoza, que vivió en el siglo XVII. Y él me predicaba la virtud principal de Spinoza, casi un santo de la humanidad, que lo que creía es en la tolerancia, en la libertad, en la razón. Digamos que me eduqué con mi abuelo en las veredas del Parque México, en el Evangelio Humanista de Baruch Spinoza. Llama mucho la atención. ¿Tus abuelos, todos eran de Bialystok o de...? No, todos mis abuelos y bisabuelos, yo conocía solo a mis bisabuelos maternos, pero qué gran suerte, ¿no? Y todos vinían de Polonia, de Polonia propiamente, ¿no? Unos eran de la ciudad de Bialystok, que era una ciudad industrial en el este de Polonia, y otros los creaos de un pueblito llamado Vyskov, cerca de Varsovia, ¿no? Algunos pudieron salir, ellos salieron a principios de los 30. Mi papá siempre decía, llegué a México el 8 de febrero de 1931. Y... Ya veía venir a Hitler. Mi abuelo veía venir ya. Lo que dejaron ahí al bisabuelo, hermanos, hermanitas, gente, niños, primos, tíos de los dos lados, y los que se quedaron ahí, en su gran mayoría, salvo excepciones, pues murieron en Auschwitz o en Treblinka, sí. Es que lo que yo te iba a preguntar es eso, ¿no? ¿Qué hace? Que una persona que vive en Bialystok, de repente salga de su país y piense, México es como si yo tuviera que salir de México, y piense, pues me voy a ir a Zaylán. Es completamente raro, no es el idioma, no es... Era... Tú no tienes una idea del entusiasmo y el amor que tenía mi abuelo. En realidad, todos en la familia, ¿eh? Por México. Mi abuelo Saúl llegó a México, me contaba que en el momento en que bajó, él venía a México para ver si podía irse a Canadá o a Estados Unidos, y bajó en Veracruz, y alguien le dijo, señor, lo saludó con cortesía, México era un país muy cortés entonces, y le llevó las maletas al ferrocarril y dijo, y vio el cielo y llegó a la Ciudad de México y empezó a respirar con libertad, a caminar con libertad, a pensar con libertad, a expresarse con libertad, y dijo, y dijo, de aquí no me muevo nunca, y quiero decirles que creo que salvo una semana que fue a Montreal a ver a un hermano, nunca se fue de México. Nadie, y de hecho, todos se enamoraron de México, ya sea por la libertad, por los distintos aspectos de la libertad, como también por la gente, por la espiritualidad, por las frutas, por el paisaje, y los hijos aprendieron español muy pronto, y los hijos les enseñaron el mal español que hablaban a los abuelos. Esa es una de las, y te lo dije, esa es una de las partes más conmovedoras de tu libro, esos primeros recuerdos, hay una frase que a mí me marcó, que dice tu abuelo, nadie me veía con odio, algo que la de haber experimentado en Europa. Y otra de las partes que a mí me conmovieron, me dieron risa y me conmovieron profundamente, es en una cena de Pesach, que le dicen al niño, León, tu hijo, a ver, cuéntanos la historia del éxodo, y dice, entonces Dios le dijo a Moisés, sal de Egipto, saca todo tu pueblo, y encontrarás un lago, un águila que muerde una serpiente, y dices, y así es porque para nosotros es la tierra prometida, para los mexicanos, el común de los mexicanos, como que pensamos en México más bien, como que la tierra que se añora, sobre todo si estamos lejos, no que lejos estoy del cielo donde he nacido, pero la tierra prometida, es algo muy bonito, es algo que los mexicanos luego no vemos, México como tierra de libertades, y esperemos que así lo conservemos. Sí, fíjate que mi abuelo me decía, y lo digo en el libro, en ese primer capítulo que se llama Raíces, yo quería la libertad, no hablaba muy bien español, pero decía, yo quería la libertad, aunque comiera dos veces al día, pero yo lo que quería es ser libre, y en México nadie salió a respirar libertad de todo tipo, entonces naturalmente, él admiraba a aquel filósofo que tuvo la valentía de separarse de la ortodoxia propiamente judía, sin irse a ninguna otra ortodoxia, y pensar que lo que nos caracteriza como hombres es la libertad de pensar, cada quien que la utilice y que piense como quiera, pero nadie me puede obligar a pensar o a creer de otra manera. Así que con ese hombre que amaba la libertad, me eduqué, y a México, con respecto a México, lo he dicho mucho, pero esto lo comparten todos los inmigrantes, conocí a través de mi padre a muchos empresarios asturianos, se lo he comentado con mi amigo José Antonio Fernández, que apoyaron y adoptaron a mi papá, estos asturianos, y claro, todos tenían un amor similar por México, y los libaneses también, y los italianos y los polacos, porque México, decía mi maestro Daniel Cociovillas, un país con muchos problemas, pero siempre fue puerto de abrigo para el perseguido de otras tierras, puerto de libertad. Oye, entrando a Espinosa, Espinosa, bueno, es decir, primero que nada, yo creo que es el libro más denso que has escrito, es seguir toda tu biografía, este, intelectual, a mí me parece, como que te agorzamos un poquito, que decir, caray, cuántos autores no he leído, que tú sí, este, por cierto, he de decirte, este señor José María Lazaya, qué extraordinario charlista, ¿eh? No, 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 qué bárbaro, qué manera de mantener y de entrarle a una conversación contigo, como para dar un libro de 700 páginas, no esperes una entrevista así conmigo, este, pero, pero lo que, lo que yo te iba a decir de, de Espinosa, un filósofo, eh, racionalista del siglo XVII, holandés, de origen sefardí, eh, curiosamente, deísta, eh, pero que él rompe con la, con el judaísmo, porque él no cree en el Dios de las Escrituras, sino en una especie de Dios natural, y por lo mismo, bueno, la comunidad judía de Amsterdam lo rechaza, bueno, de Orlando, lo excomulga, lo excomulga, existe a todos los hombros, excomunión en el judaísmo, hay rechazo, ¿no? No, es una excomunión propiamente. Es una excomunión propiamente, por supuesto, el cristianismo no lo acepta, porque, ah, judío, lo que tú quieras, y entonces, él queda solo, él y su libertad. Yo te pregunto, este dios de, de Spinoza, no es un dios que se preocupe por ti, pero es un dios inteligente, es un dios consciente, o es simplemente la naturaleza, o la fuerza como la guerra de las galaxias. Es la parte más difícil de Spinoza, ¿verdad? Con mi abuelo, yo en mis lecturas, me ha interesado más el Spinoza, el pensador político y moral, el Spinoza de la libertad, pero brevemente te digo, Spinoza piensa que Dios es la naturaleza, él no es un ateo, cuando le decían que era ateo, él, que era tan sereno, se molestaba. La naturaleza, dice él, es infinita, inabarcable, imposible de comprender a plenitud, pero podemos intentar comprenderla. No es ese, finalmente, lo que es la vocación de los científicos, de un científico. Estamos hablando del siglo XVII, este hombre vivía de pulir lentes, estaba descubriendo la óptica, es el nacimiento de la ciencia, es el siglo de Newton, es el siglo, no, acaba de pasar Galileo, es el siglo, el hombre está descubriendo la ciencia, entonces él piensa, la naturaleza inabarcable, esa que vemos en las noches estrelladas, eso es Dios. Y nosotros tenemos que procurar comprender, comprender la naturaleza, y en el hecho de comprender y de razonar, esa naturaleza y también la naturaleza de las pasiones humanas, nos volvemos libres. Entonces, bueno, si nosotros, él estudió el odio y el amor y el resentimiento y la ambición, todo esto, como fenómenos naturales. Y entonces, al entender a una persona, finalmente el psicoanálisis es eso, trata de entender por qué odia tanto, se me ocurre ahorita, por qué odia tanto X persona. Bueno, tenemos que tratar de entender por qué. Entonces, claro que esto fue un anatema para su tiempo, ¿no? Pero muchos científicos, de los siglos posteriores hasta ahora, piensan que ahí había una comprensión científica muy importante. Te quiero decir, y lo digo en mi libro, que a mí es la parte, digamos, me aterra pensar en la inexistencia de Dios, a mí, en lo personal. Yo, creo, yo... Eres un deísta, no necesariamente... No, yo en las noches rezo brevemente, como me enseñó mi abuela, porque quiero creer, quiero creer, ¿no? Pero el Espinosa que yo admiro, no tiene por qué ser el Espinosa metafísico, si él piensa que él demostró que el Dios personal no existe, mira, no lo demostró. No demostró que existe, que no existe el Dios personal, no demostró. Pero la ética es un libro, y todos sus libros son de una grandeza de espíritu, de un humanismo, que para mí son los verdaderos fundadores del pensamiento liberal. Eso sí es ser liberal. En eso creo, porque es solidario, porque es tolerante, porque tiene la capacidad de la empatía y de la comprensión. Hay una idea que recorre tu libro, el judío no judío. Sí. Me llamó la atención que rezaras la shema, no, digo, ningún, no es nada fuera de lo común, pero sí es este, pues no sé, le dedicas todo un libro, y de hecho, dices que es el libro que nunca escribiste, y vaya que si lo escribes, es un capítulo apasionante, sobre la heterodoxia judía. ¿Tú te ves en ese espejo? Sí, creo que sí. Sí. Lo primero que me preguntó Lasalle, Lasalle a mí hizo una serie de entrevistas, y yo lo que ocurre es que aproveché esas entrevistas para reescribirlas, ¿no? Reescribir muchas preguntas, etcétera, y él me mandaba otras, así que es un libro bastante escrito, vamos a decir, ¿no? Pero no cometo ninguna infidencia en lo que estoy diciendo. Lo primero que me dijo Lasalle es, yo siempre te he visto como un heterodoxo, lo primero que me dijo. Ay, caray, me impresionó que me dijera eso. Me gustó mucho. Y le dije, fíjate que yo, cuando tenía 30 años, quise escribir un libro que nunca escribí, sobre la tradición heterodoxa judía, que es esos pensadores judíos, o esos personajes judíos desde la antigüedad hasta nuestro tiempo, que son judíos porque así nacieron, vienen de ese pueblo, pero no participan en la ortodoxia, pero no participan en ninguna ortodoxia. Espinosa era muy respetuoso del cristianismo, no se diga yo, respetuosísimo, respetuoso, y entonces, en ese, se colocaba en un margen en donde quedaba solo como en los márgenes. Yo a veces me he sentido así, y es un lugar solitario, pero también es un buen lugar para ver el mundo. Y quiero decir una cosa, esta figura del judío heterodoxo es tan interesante, hablabas de San Pablo. Bueno, a ver, San Pablo fue judío, era judío, se decía judío, y al mismo tiempo creó, creó algo gigantesco. Él fue, digamos, básicamente, el hombre de la visión y de la fundación del cristianismo, nada menos. Bueno, pues también lo veo yo en el libro, lo toco como un judío no judío. No, y bueno, he de decirte, los que no somos judíos no conocemos a los grandes pensadores judíos ortodoxos. Los grandes pensadores judíos que conocemos, todos son heterodoxos, ¿no? Marx. Sí, desde Flavio Josefo hasta Marx, hasta... Freud, todos ellos. Sí, no son personas que se quedan adentro de la ortodoxia, se salen y no se incorporan a ningún lado. Ese lugar de los márgenes es un margen y es un lugar de libertad. Y tengo la impresión que es un lugar que a ti te gusta. Recuerdo un libro tuyo, los textos heréticos, ya el solo hecho que te pongas herético y me recuerda hasta la portada que te ponías con una coroza, bueno, ponías ahí un... No era sobre religión, evidentemente, era sobre la otra idea que permea tu libro que es la idea del socialismo. Para todos estos mensos que le andan comprando al presidente la idea de que tú eres el intelectual de la derecha, hombre, tú tienes un bagaje socialista infinitamente mayor del que pueda tener este señor que no llega de ser un priista rancio. Fuiste educado en el socialismo y creyente en el socialismo y siento ahorita que hablábamos de San Pablo que has tenido una especie de caminos de Damasco en cuanto a la idea de la izquierda y el socialismo. Es muy importante. Bueno, mi abuelo era un socialista pero desencantado porque había creído en la revolución rusa, había participado en las manifestaciones de los primeros años anteriores a la revolución rusa pero Stalin lo decepcionó igual que a Octavio Paz lo decepcionó, igual que a Daniel Cosio Villegas lo decepcionó. Yo les quiero decir que yo era un chico, un muchacho en el Consejo Universitario en el Movimiento 68 bueno, de una izquierda moderada pero sobre todo que creía en la libertad. Entonces cuando escuché que Fidel Castro apoyaba a la invasión de Checoslovaquia de los rusos dije a mi raya nunca tuve mayor simpatía por Fidel Castro ni siquiera por el Che Guevara. Yo creía en un socialismo con libertad. Creo que todavía tengo una pequeña flama de que se puede crear una fraternidad social un principio que haya algo un embrión bueno en el socialismo con libertad. Ahora me leí a los clásicos, me leí a los como está en el libro y llegué a la conclusión de que América Latina necesitaba revisar muy a fondo su lealtad con Cuba, su lealtad con la revolución soviética, con la revolución china, pero sobre todo con Cuba. y cuando Octavio Paz y yo y Gabriel Zahid nos enfrentamos a esos intelectuales de mi propia generación, en los años 70 estábamos absolutamente solos. Sí, me acuerdo que Gregorio Seltzer te puso como armó toda una bronca allí, yo creo que fue tu primera gran bronca. he tenido como unos 45 broncas y contando ¿verdad? porque no tiene para cuando tiene Me acuerdo también de una que tuviste famosísima que hiciste toda una disección de la obra de Carlos Fuentes ¡Uy! él que era un pavorreal se puso furioso se te fueron encima todos pero recuerdo un comentario de Vargas Llosa que decía yo ya quisiera que mis críticos le hubieran metido tanto a Inco estudiar mi obra como Krause a Carlos Fuentes yo creo que Carlos Fuentes nunca entendió eso le estaba lo estaba criticando un fan ¿no? le estaba criticando Perico de los Palotes que se te aventaban a ti a Palote como Chancla Mira la historia de esos 40 años de los 80 hasta acá será materia espero de otro libro en primera persona esta es la historia de mi formación es la historia de de como me hice historiador de como soy ingeniero industrial y como siempre tenía con mi papá unas fábricas y siempre viví de esas fábricas hasta que creé una industria una empresa cultural de como estudié historia con José Villegas en el Colegio de México de como fui bueno coeditor digamos secretario de redacción con Octavio Paz en la revista Vuelta pero quiero explicar que en los años 70 nosotros estábamos primeramente en contra del PRI digo yo desde el 68 simplemente dije esto no luego estábamos en contra de las dictaduras militares de América del Sur yo hice un viaje lo cuento en el libro Argentina y Chile para cubrir esos regímenes dictadores militares y debido a ese reportaje se prohibió la revista en Chile y Argentina que orgullo sentí pero al mismo tiempo estábamos en contra de la dictadura cubana y le llamábamos por su nombre un país en donde no hay ninguna libertad así es y luego estábamos en contra de las guerrillas que querían convertir al Salvador a Nicaragua en otra Cuba pero Gabriel Zaid y Octavio Paz que fueron los que llevaron primero esa y yo era un joven que los acompañaba estaban absolutamente solos muchas personas que en nuestro tiempo ya son liberales y demócratas amigos nuestros ahora y entonces separados de nosotros a Zaid le dijeron a gente de Reagan a gente de la CIA quemaron la exigie de Octavio Paz en frente de su casa el sabio Octavio le decían estábamos absolutamente solos y en los órganos revistas o periódicos de la izquierda en las universidades no en el TEC de Monterrey no en Monterrey en las universidades en la UNAM el cánor era el marxismo y nosotros éramos el demonio pero nosotros lo que pedíamos era esto democracia democracia para Nicaragua democracia para El Salvador democracia para Argentina ahí donde hubiera dictadores de derecha o izquierda no nos importaba queríamos la democracia muy bien ¿dónde está Nicaragua ahora? con un tiranuelo que fuese el jefe de los andinistas entonces mi querella con Carlos Fuentes en realidad además de ciertos aspectos literarios de su obra era que él en esa época lo premiaron como el noveno comandante como no está vivo Carlos Fuentes no me gusta tocar el tema simplemente decir que él Carlos tenía como muchos de su generación y la mía una enorme admiración por la revolución cubana y después aunque se deslindó por los sandinistas Octavio Paz se atrevió a decir quiero la democracia para Nicaragua Gabriel Zahid quiero la democracia para El Salvador en las universidades en la izquierda se les trató se nos trató como reaccionarios conservadores pues ahora se trata se tratan así desde las mañaneras porque quien me trata así en las mañaneras no recuerdo ahora su nombre está malito lo que leía eran esas polémicas y lo que leía era bueno esa era la verdad en las universidades Roger Barth por ejemplo Roger Barth es un hombre magnífico un gran intelectual marxista que se volvió socialdemócrata un hombre un hombre de 80 años ya poco mayor que yo Roger en esa época de manera elegante pero criticaba mucho a Octavio Paz y a Gabriel y a mí y luego nos hicimos todos volvimos a ser amigos ¿qué nos unió? la libertad y la democracia cuando está amenazada porque la libertad es como el aire Paco ¿qué te tengo que decir tú a ti que cada domingo nos ilustras de una manera creativa y luminosa? nadie piensa en la libertad hasta que se pierde bueno yo también pienso ha de haber sido una rara avis porque tú eras socialista y a la vez eras empresario de hecho tienes una una frase que yo creo que si tus críticos reparan en ella te van a poner más leña verde pero que es muy cierta que es hablando de tu padre que tenía problemas económicos con sus empresas que vender es un acto de humildad yo creo que yo creo que en la vida de una u otra forma todos vendemos algo si si te vuelves un adyecto vendes tu dignidad y tu honor pero todos tenemos que vender algo y dice vender es un acto de humildad y es probablemente pues una prueba de personalidad el tener que llegar decir y convencer a otro oye cómprame lo mío el poder ver eso hablas tú de la muerte de un viajante Death of a Salesman también hay una película terrible no sé si la has visto Glen Gary Glen Rose de vendedores que dejan la vida por lograr que bueno que recuerdas todo eso si no pero es absolutamente cierto ellos no se dan cuenta que ellos venden su honra por no saber vender su trabajo fíjate que para mí ser empresario es probablemente la experiencia más importante de mi vida ya sé que aquí hablo mucho de mis libros los libros míos o de mis maestros y de los libros que leí pero de chico iba yo a la fábrica de mi padre tengo un mural todavía me enseñó a trabajar desde Barrero en esa imprenta y luego fui ingeniero industrial me recibí y siempre trabajé en esas que tenían unos problemones tremendos porque mi papá era un gran vendedor pero mal administrador bueno yo tuve que lidiar muchos años con esas fábricas y sacarlas adelante vender y tuve que ir salí a vender vender cajitas de perfumes y botellitas y vender es un acto de humildad de verdad y es muy difícil es muy difícil porque siempre tienes la seguridad no tienes seguridad tienes que aguantar el golpe al hígado el rechazo es lo más duro que hay en esta vida es muy difícil vender el golpe al hígado del yo en esa aventura de empresario para mi Gabriel fue muy importante porque es otro empresario ingeniero intelectual y me ayudaba y me orientaba y yo me tardé muchos años en salir adelante con mi padre de esos problemas pero me enseñó mucho de carácter claro para cuando vinieron los tiempos duros y los tiempos duros siempre han estado allí y hay que enfrentarlos con dignidad y con fuerza cualquiera que sea la mentira la injuria la calumnia vender tengo mucho respeto yo por los vendedores por los que salen con su portafolio a decir no sé cómo me vaya a ir pero dependo de esto y mi familia depende de esto claro claro háblanos un poco de tus maestros yo más o menos identifico a Luis González y González a Daniel Concio Villegas y maestro de la vida que no necesariamente Octavio Paz y el mismo Gabriel Zahid en todo ello ¿quién más considerarías tú así tu maestro y qué nos podías platicar de ellos? rápidamente a Daniel Concio Villegas me impresionó de joven qué valiente era para criticar a Díaz Ordaz y a Echeverría y yo lo iba a visitar a su casa porque me aconsejó escribir la historia de los siete sabios entre los que estaba Manuel Gómez Morín y me presentó a Gómez Morín entonces yo fui el biógrafo de Gómez Morín yo conocí a Gómez Morín es otro de mis puedo considerar de mis maestros yo creo que yo aprendí la libertad política la historia de la libertad política en México de Cosío Villegas y la historia de la democracia de Manuel Gómez Morín ¿no? entonces qué privilegios ¿no? y la integridad intelectual de Octavio Paz porque y Octavio a mí me da la impresión tú eres un socialdemócrata que hizo el periplo a llegar a ser liberal y Octavio era un socialista convencido a llegar a ser socialdemócrata pero se requieren se requieren mucha honestidad mucha honestidad estaba yo equivocado y ha sido cómplice por ignorancia de crímenes él se dio cuenta de que había apoyado a la Unión Soviética demasiadas décadas y eso lo torturaba lo torturaba ¿no? y por eso era tan combativo lo que quería decirle a la izquierda es por favor escuchen lo que pasó en la Unión Soviética estamos hablando de millones y millones de muertos soviéticos ¿qué pasó en el Gula? Gleana a Solzhenitsyn no quiero repetir el nombre de los jóvenes y de las personas intelectuales muchos de ellos amigos míos ¿no? que no le hicieron caso que se separaron de él que polemizaron con él nos dejaron solos a Octavio a Gabriel y a mí yo que él podía ser nomás ahí para acompañarlos ¿verdad? pero Gabriel y Octavio solos frente a esto ¿no? fue muy valiente Octavio le importaba la verdad no solamente fue el mayor escritor ¿no? sino que le importaba la verdad y Gabriel Zahid ¿qué te puedo decir? venturosamente está entre nosotros está activo y yo creo que es el intelectual más importante de los últimos 50 años en México así lo creo siempre lo he creído es un hijo pródigo es un hijo de Monterrey es un hijo del TEC de Monterrey qué bueno que se piensa reconocerlo cualquier reconocimiento es poco para la figura de ese hombre que debió haber ganado por cierto el premio Nobel de Economía y el premio Cervantes y si no lo ha ganado es porque no mueve un dedo ¿no? yo me he irritado con él por eso oye Gabriel ¿puedo? haz lo que quieras yo no muevo nada y yo agregaría es la persona más difícil de caricaturizar porque el norte sacó un suplemento sobre él y me dicen haz la portada y digo no tengo una foto de este hombre no conozco ni siquiera cómo es ustedes pueden googlear Gabriel Saíd les anticipo el hombre que aparece en Google no es Saíd oye este hay un personaje que también recorre ese libro como si fuera un fantasma por un lado es la biografía que te que te falta hacer que quieres hacer y que dices no voy a poder hacerla y por otro lado es el héroe que se te cayó y ese es José Vasconcelos ¿qué otro personaje? ¿qué otro héroe se te ha caído? mira se me cayó José Vasconcelos parcialmente es familiar tuyo es mi tío y yo sí y yo quiero decirte una cosa él era José Vasconcelos Calderón querido Paco no se me ha caído Vasconcelos porque Espinosa entendí a pesar de que fue un antisemita en sus últimos años 40 etcétera y me dolió darme cuenta hasta qué grado pero me gana el amor me gana la admiración me gana el reconocimiento de todo lo que hizo por México de la educación de la cultura si Dios me da vida el de Espinosa o el de la Biblia escribiría ese libro sobre Vasconcelos se vale que se te caiga del pedestal a mí también se me ha caído y se me han caído otros sí sí pero no 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 yo creo que hay que yo sé admirar yo creo que es importante admirar y reconocer además no hay nadie perfecto ¿no? pero hay que reconocer y no ahora yo no yo he admirado pero no no he sido he admirado pero no con 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 embeleso ¿no? siempre he tenido una una cosa crítica y Concio Villegas decía yo tenía una N de no aquí en la cabeza en la frente yo también tengo un poco eso ¿no? me he metido en unos líos por escribir cosas y heterodoxas yo creo que has estado fascinado de meterte en esos líos ¿eh? yo creo que has estado fascinado de meterte en esos líos tú tú naciste como decía Salvador Iazmirón como león para el combate te gusta ir y pues aquí sigo no pues sí y por último el el holocausto tú perdiste familia y tienes una tienes una anécdota de una tía tuya que sobrevivió a los a los campos y que luego conociste primos tuyos que no quisieron hablar sobre eso haber sido una cosa espantosa esta tía tuya que sobrevió conoció al al doctor Mengele fíjate que hay una hay una frase y se aplica para nuestros tiempos que a mí me aterra de Mengele que les decía a sus conejillos de indias humanos ahí en los campos en lo que los torturaba les decía mientras más cosas te hagamos menos creerás que te las estamos haciendo es una frase sobrevivir terrible es decir era una burla y era una confesión porque yo creo que pasa en en nuestro México actual vemos las cosas que hacen y la gente no acaba de comprender lo que están lo que están haciendo esta destrucción de las instituciones no puede ser posible tú les dices oye vamos en vías de ser lo que fue lo que pasó en Venezuela como crees no es posible no es los gringos nunca lo van a perder dices lo estás viendo qué más pruebas necesitas bueno mira solamente diré que sobre el holocausto no quisiera que fuera el fin digamos que vamos a seguir en la conversación pero quiero decir que mi abuelo decía no me vas a poder explicar ni nadie va a poder explicar el exterminio de un millón de niños posible no hay más que decir y sin embargo mi abuelo murió con una sonrisa mi abuelo siempre creyó en la humanidad y yo estoy seguro que Spinoza murió también con una sonrisa una sonrisa de comprensión como digo le ganó el amor el amor no bobo el amor en el sentido amplio Spinoza hablaba del amor de intelectualis quiere decir el amor intelectual por el mundo por la naturaleza por la por el milagro de vivir no bueno a mi me gana siempre eso y es el entusiasmo en cuanto a la maldad porque estamos hablando de la maldad y de la destrucción lo que nos queda es cada quien en su papel señalar lo que honestamente ve cree y honrar la libertad de expresión y decirlo cualquiera que sea el costo yo diría que aunque cueste la vida y creo que no lo estoy diciendo como una frase retórica yo tampoco creo que lo estés diciendo de hecho el libro termina con tu famosísimo ensayo de por una democracia sin adjetivos me encantó la frase de Kolakowski de la mantequilla y la verdadera mantequilla cuando alguien llega y te dice esta es mantequilla esta es la verdadera mantequilla desconfiada de la verdadera mantequilla están tratando de disculparla igual pasa con la democracia cuando te dicen no por la democracia es que esa no es la democracia la verdadera democracia no cuando me vendes la verdadera democracia me estás vendiendo un embus la democracia de Kim Il-sung que por cierto es República Democrática de Corea yo creo yo creo Enrique no sé si es el dios de los cristianos no sé si es el dios de los judíos o es el dios de Spinoza pero si existe un dios yo creo que a ti te tiene en un lugar especial mira tú has sido testigo de tres hechos que han marcado y marcarán la vida de todos los que estamos en este salón primero fue el movimiento del 68 y su coda sangrienta el halconazo que tú fuiste testigo el segundo tú fuiste testigo presencial de la caída del muro de Berlín y también fuiste testigo presencial de la caída de las Torres Gemelas eso no se lo depara el destino a cualquiera yo creo que hay un hay un sentimiento un poquito como de tristeza y de miedo al terminar tu libro decir ay cuando los escritores hacen estos libros es porque ya se están despidiendo no yo quiero ver esa segunda parte Paco muchas gracias por lo que dices yo me siento es un libro de gratitud si te fijas bien porque es un libro de gratitud a la vida a los maestros los mentores a todas esas figuras derivadas del abuelo a todos esos abuelos y padres de México que conocí cuando tenían ellos mi edad de ahora y me propongo en efecto escribir una segunda parte que ya no será conversada sino de lo que ha pasado en estos 40 años y seguir dando una batalla en el orden de las ideas y de lo que es lo mío que es escribir y confío en que podamos transmitir sobre todo a los jóvenes que México no es el de las tres irrupciones violentas de nuestra historia las fechas decía yo ahora en en un pequeño video de homenaje al TEC las fechas que recordamos históricas en México son el 16 de septiembre la independencia la reforma el 20 de noviembre la violencia la revolución ¿por qué no empezamos a recordar las fechas de la construcción? ese 6 de septiembre del 43 cuando nació el TEC México es una construcción milenaria construcción espiritual artística educativa universitaria es una convivencia son muchos más los siglos los de construcción que los de destrucción ¿por qué amar a los héroes de la destrucción y las armas? ¿por qué no reverenciar más bien? sí, en efecto a tu tío Vasconcelos y a Gómez Morín y a Cosío Villegas y a Don Eugenio y a Ignacio Chávez y si sigo me tardo cinco horas y no paro de hablar de los constructores de México entonces este libro es un homenaje a los constructores de México y también a los espíritus críticos constructores que creen en la humanidad como la creía Espinosa no la de la violencia que nos desgarra sino de la convivencia que nos ilumina pues y es también el libro de los constructores de Enrique Krause yo ya me callo y yo creo que tus lectores quieren hacerte preguntas gracias Paco muchas gracias gracias Paco gracias deliciosa la conversación muchas gracias Enrique por esta Espinosa en el parque y quisiera comprometerte a que vinieras a la cátedra Alfonso Reyes a darnos un breve seminario sobre Espinosa y la tradición liberal bueno ¿te parece? déjame pensarlo sí muchas gracias siempre pienso antes las cosas muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Enrique y esperaremos también el próximo el próximo libro pero antes te esperamos eso tardará un poco gracias y ahora vamos a invitar a dos estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Alondra Huerta presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Gobierno y Transformación Pública y a Marcelo Galán que es el magistrado de la Federación de Estudiantes del TEC de Monterrey Campus Monterrey para que ellos conduzcan aquí están ya esta parte de preguntas y respuestas adelante chicos bueno primero que nada agradecer a todo el auditorio que nos acompañó en esta bonita tarde agradecer también a todas las personas que nos sintonizan a lo largo de toda la República en la debate y similarmente a todas las autoridades y obviamente Paco, Enrique un placer y pues también Alondra un gusto compartir este foro contigo no si siempre un gusto compartir el escenario contigo Chelo y pues un gusto un honor estar con ustedes si quieren podemos empezar con la primera pregunta este algo que me llamó mucho la atención de lo que estaban comentando hace un momento fue esto este sentido de valentía entusiasmo en instituciones y pues algo y la primera pregunta la hace un estudiante de Economía de Monterrey de aquí de Campus Monterrey ¿cuál es la importancia del pensamiento revolucionario en la institución y la institución del país? ¿en algún momento se volvió contraproducente? No, yo creo que la revolución es un gran mito no es una gran mentira es un gran mito la revolución mexicana para empezar fueron muchas revoluciones ¿no? el zapatismo no se parece al villismo ni al carrancismo ni al maderismo esto es lo primero no hubo un solo hecho metahistórico llamado la revolución en segundo lugar en la revolución armada participaron decía mi maestro Luis González en su momento álgido 80 mil personas en un país de 15 millones entonces habría que pensar en esto decía Luis González ¿y qué pensaban los otros 15 14 millones 920 mil de la violencia? y él le llamaba entonces que era el país de los revolucionados ¿no? los que no participaron en la revolución yo creo en el cambio de la reforma yo creo que el gran momento de México fue la reforma que fue el momento que creó las libertades las garantías individuales el derecho de amparo la división de poderes el poder judicial el poder legislativo el poder ejecutivo acotado ese es el gran momento de México y no por la guerra sino por la constitución de 1857 mi respuesta perdón y si se me permite una breve anécdota por favor sí Enrique es quien bautizó el periódico capitalino del norte como reforma porque nos dijo Alejandro quiero un periódico que sea netamente capitalino y Enrique dijo mira ponle reforma porque reforma uno es la venida más querida de la ciudad de México y es a la vez lo que este periódico debe buscar cambio pacífico consensuado democrático muchas gracias por recordarlo y hasta se me había olvidado la verdad es que reforma entonces mi respuesta el pensamiento revolucionario llevado a a a un extremo mítico yo creo que en realidad ha hecho daño el pensamiento revolucionario debe ser objeto de crítica no solo el mexicano sino la revolución rusa china cubana incluso la francesa y en eso los franceses han estado bien porque han ejercido un proceso profundo de autocrítica de lo que fue aquella famosa y sangrienta revolución excelente gracias enrique por la respuesta también gracias Paco por contextualizar un poco más y justamente siguiendo con nuestra segunda pregunta también de un estudiante de economía hablamos un poco a lo largo de esta plática sobre cuáles son las buenas prácticas económicas cuáles son malas cuáles se hicieron antes que si el régimen político lo implementó de alguna forma y si se están repitiendo en estos tiempos entonces la pregunta va dirigido siendo que la dicotomía entre ortodoxo y heterodoxo pertenece a lo religioso al ser una analogía de ello a las corrientes económicas ¿cómo describiríamos a ambos en la economía contemporánea? bueno miren yo voy a contestar muy concreto eso en el capítulo sobre Gabriel Saíde en mi libro explico cómo Gabriel Saíde es un economista regresado del TEC absolutamente heterodoxo bueno él ha tenido ideas que no son liberales él cree en la libertad económica por supuesto y en la apertura y en el libre comercio la idea de repartir dinero en efectivo es de Gabriel Saíde lo que no es de Gabriel Saíde es la manipulación política de la entrega del dinero en efectivo pero la entrega universal de dinero en efectivo como llegan las remesas las remesas de los mexicanos que llegan afuera que llegan y aterrizan y realmente hacen mucho bien en las familias mexicanas esa es una idea de Gabriel Saíde hace 50 años 1973 él no es responsable que algunos políticos lo hayan utilizado y desvirtuado y prostituido diría yo ¿no? pero ahí tienen ustedes un ejemplo concreto no tengo que teorizar tenemos en México a un gran economista heterodoxo que ha tenido esa y muchas otras ideas y que hay que releer en un libro seminal llamado El progreso improductivo en mi libro hablo con detalle de él gracias Enrique toca leer ¿verdad? toca leer toca leer este bueno y ahora cambiando regresando un poco el tema a la opinión pública y desviéndonos un poco de lo económico y aprovechando que pues tenemos dos ponentes que son pues muy o sea son expertos en la opinión pública que siéramos Andrea Zagasti estudiante en la licenciatura de periodismo quiere saber ¿cuál es una recomendación que le harían a una persona que tiene como meta o sueño el ser escritor escritora historiador o hasta periodista en un país donde todo el contenido que la mayoría de las veces es silenciado o monitorizado por diferentes autoridades esta última puedes leerlo más espacio sí claro que sí este ¿cuál es alguna recomendación para ser escritor historiadora en un país donde todo el contenido la mayoría de las veces es silenciado y monitorizado por diferentes autoridades pues no yo creo que ahorita ya no pueden censurar los contenidos los contenidos abundan lo que hace falta es formar criterios y la recomendación que yo daría no sé como escritor eso pero yo creo que es la misma que yo doy cuando me dicen oiga que le recomienda a mi hijo que quiere ser caricaturista que dibuje que dibuje y que dibuje y que dibuje y que dibuje alguien dice que cada dibujante tiene 10 mil dibujos malos metidos en el brazo y solamente lo saca uno dibujando y ese sería mi consejo si tu vocación está en ser escritor historiador historiador químico hasta monero sigue tu sueño tendrás la mejor recompensa de todas que es cuando te muerdas a decir yo creo que nunca trabajé un día en mi vida yo estoy completamente de acuerdo contigo Paco si quieres ser escritor tiene que leer 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 escribir también pero leer y es una vocación es algo que está dentro independientemente del ambiente del medio ambiente de la política de todo la soledad si tolera o si al contrario celebra la soledad de un cuarto de una recámara una luz no se necesita más y la silenciosa el silencioso placer de leer y además yo agregaría todos estos escritores que citas en tu libro todos vivieron tiempos adversos ninguno estaba complaciente con lo que veía por favor por eso cuando vivimos tiempos difíciles estamos viviendo tiempos difíciles yo siempre recuerdo como inspiración no digamos la experiencia de mis abuelos y mis abuelos no digamos la gente que fue sacrificada no los tiempos durísimos verdad que que vivieron tantos tantos escritores la normalidad no es normal la comodidad no es normal lo normal es lo que estamos viviendo y bienvenida esa esa anormalidad es lo que es lo que hace es lo que que mueve la rueda de la historia es lo que la mueve gracias Enrique y aprovechando ahorita que ya estamos hablando de que los escritores tienen que leer y los historiadores también tienen que profundizar en la historia creo que vale bastante la pena volver a hablar un poquito del libro y justamente Enrique te queremos preguntar ¿cuál es la frase o anécdota de Spinoza que más te impactó en tu vida y por qué? hay buena pregunta mira la anécdota más me impactó es la siguiente Spinoza vivía de pulir lentes murió a los 44 años y tenía treinta y tantos años y vivía en la ciudad de La Haya en el ático de una casita que le rentaban ahí tenía sus libros y tenía su pulidora de lentes Holanda era una república y bastante tolerante había judíos y católicos y puritanos y calvinistas etcétera pero hubo una revuelta contra los quienes presidían esa república los hermanos de Bitt y el asusados por un discurso demagógico lincharon a los hermanos de Bitt y hay una pintura que yo creo que reproduzco en el libro en donde es terrible están linchados y desollados imagínense al humanista filósofo en la serenidad de su cuarto estudiando la ética estudiando las pasiones humanas y de pronto se encuentra con eso y entonces escribe un manifiesto contra la barbarie y sale para enfrentar a los bárbaros físicamente y entonces el casero de Spinoza esto lo dice un biógrafo de él lo detiene y entonces él le dice no tenga miedo por mí yo tengo que defender a mis amigos lo detuvieron pero él iba dispuesto a perder la vida Borges admiraba mucho a Spinoza y yo tuve una conversación larga con Borges sobre Spinoza está en mi libro y Borges me decía lo admiro por tantas cosas pero lo admiro sobre todo por ser valiente no hay nada que yo admire más decía Borges ninguna virtud que yo admire más que ser valiente yo estoy de acuerdo con Borges justamente y creo que aquí vale la pena también volver a profundizar en el libro porque pasando estos valores prácticos que notamos de como esta rebeldía y estas ganas de defender lo que se tiene que defender pues nos llega una pregunta bastante interesante de Jorge Emilio Pérez Mendoza estudiante de periodismo y nos dice tal cual Enrique en tu libro afirmas que tanto el liberalismo como el socialismo reclaman la tradición espinozista como propia ¿cuáles son las principales diferencias si es que existen entre estas dos corrientes de filosofía política o si en cambio te asumes dentro de la tradición liberal? pienso en Bernstein o Antonio Escojotado que afirman que el socialismo bien entendido es también un liberalismo social una pregunta bastante complicada pero creo que vale la pena escucharla Bueno quiero en concreto simplemente decir que hay una nobleza en la tradición socialista y que un maestro que aquí yo conocí considero mi maestro Isaiah Berlin escribió libros preciosos les recomiendo sobre todo pensadores rusos pensadores rusos y hay un pensador ruso particularmente entrañable que se llamaba Alexander Hertzsen Hertzsen era un socialista y era un liberal él y yo digamos que como mi abuelo creo en esa tradición social pero pero no me gusta el estado no me gusta el comunismo no me gusta el estado y creo que si derivó el comunismo en totalitarismo sin duda alguna y el liberalismo en el que creo es un liberalismo más humanista es más una actitud que una ideología la actitud es por ejemplo esto saber escuchar al otro yo creo que esa es una actitud específicamente liberal escuchar decía Albert Hirschman un grandísimo economista decía a los latinoamericanos lo que les hace falta es saber escuchar lo que quieren es tener razón ganar un argumento no ganes el argumento escucha al otro escuchar bueno yo creo que esa es la actitud liberal la tolerancia el escuchar al otro para ganarse el derecho de que te escuchen a ti entonces yo creo que son dos ideales humanos compatibles ¿cuál es el adversario de los dos? la voluntad y la ambición de poder punto lo que quieren muchos revolucionarios o que se consideran revolucionarios en el fondo es el poder nosotros en la revista vuelta siempre supimos que los andinistas lo que querían era el poder claro decían que no que era por el pueblo el poder y la prueba está en la realidad la historia ha probado que lo que querían era el poder que lo que Castro quería era el poder que los generales quieren el poder que muchos políticos quieren el poder bueno el intelectual debe ser siempre un crítico del poder justamente hablando de lo intelectual Regina Robles alumna de relaciones internacionales y hay preguntarle ¿cómo podemos darle prioridad a la libertad individual en instituciones educativas? ¿en instituciones educativas? bueno propiciando los debates se me ocurre en las aulas la cultura del debate la cultura del debate que significa eso escuchar y ser escuchado yo creo que yo creo que instituciones magnas de México como esta tiene tiene por a la libertad en tantas manifestaciones en la educación misma en los programas yo creo que los debates sobre mejor que un maestro llegue y pontifique es que diga y que abra una discusión sobre esa es de las mejores prácticas pienso yo tú dices en tu libro que eres un un anglófilo confeso yo también y bueno la educación en Inglaterra es eso debates y la política se hace en debates públicos en la cámara bueno en el parlamento eso nos hace falta no sabemos debatir sabemos insultarnos eso no es eso no es debatir lo que quería Octavio Paz fíjate era debatir lo que quería me acuerdo cuando salió los primeros ataques él no entendía lo que claro que era un hombre era un gallo de pelea eso está bien pero no quería destruir al otro lo que quería era dialogar debatir oye a ver tú eres socialista y crees en la revolución rusa ¿verdad? sí ok explícame estos 20 millones de muertos de Gulag explícame a Stalin explícame los juicios de Moscú explícame ¿no? no, no, no es que es que no es otra cosa porque como si la revolución como si rodearse del aura de la revolución les diera superioridad moral lo que Octavio Paz les negaba es superioridad moral porque es una superioridad moral autoproclamada por ellos perdóname tú no eres superior es más probablemente eres inferior en la medida en que no reconoces el valor de la vida humana es muy fácil entender ser revolucionario y sentirse sentirse bueno cuando estás cerrando los ojos a los crímenes de la revolución totalmente y bueno justamente creo que para ir cerrando esta conversación vamos a tener una última pregunta que también me apena decir que es la última pregunta porque creo que es una conversación bastante interesante porque hemos profundizado sobre incluso como el espiritualismo llega a hablar sobre la política hemos hablado de como llegamos a tener el sistema político actual y justamente esta pregunta va encaminado a ambos a Paco y Enrique y pues nos la hace Eduardo Mesa de nuestra comunidad Exatec que nos dice ¿qué mensaje le dan a las nuevas generaciones para vivir con las máximas de libertad de democracia y de justicia y sobre todo materializarlas dentro de la sociedad? Entonces Enrique si gustas Yo quiero darle la última palabra a Paco porque Paco ha sido muy generoso conmigo fíjense que les voy a decir una anécdota no sé si ustedes pero la quiero decir aquí ustedes no no conocieron a un gran caricaturista de México que se llamaba Abel Quesada Abel Quesada fue Regio Montano ¿hmm? Regio Montano Regio Montano y Abel Quesada cubrió toda una etapa de México la etapa del PRI con sus cartones y cuando se fue a Abel Quesada muy buenos caricaturistas en México se llenó de mucha es una tradición que viene del siglo XIX pero y voy a contestar así a tu pregunta ¿eh? pero porque la caricatura es la expresión de la libertad con el humor con la sonrisa con la sonrisa con la ironía no con el sarcasmo con la ironía es una revelación es un arte es un alto arte intelectual y plástico y entonces Quesada tenía ese arte luego la caricatura se volvió ideológica y militante y cuando pierde cuando se vuelve militante ideológica pierde el humor pierde la sonrisa pierde la gracia pero está Paco Calderón y un día yo le escribí una le escribí una porque él ha hecho cosas inolvidables por mí pero yo quiero decirlo ahora aquí yo le escribí yo no soy poeta pero a veces me da por eres muy bueno por cierto eso me faltó decir del libro un par de poemas que puse allí traduces un poema bellísimo bueno luego lo el caso está en que yo puse este hay una famosa canción de Agustín Lara que se llama que fue una canción que escribió para Silverio Pérez que era un gran torero su hermano Carmelo murió murió trágicamente entonces Silverio decía Carmelo que está en el cielo se asoma a verte torear y yo le dije a Paco mi amigo que Sara que está en el cielo se asoma a verte trazar que bonito ¿cómo se responde a eso Paco? Benson and Hedges todo está dicho era una frase publicitaria no sé este speechless pero hablando de canciones le tengo un regalo de esta caricatura que tú eres su coautor muchas gracias la pediste una vez vereda tropical la libertad solo les deseo a los jóvenes esto les he dicho lo obvio la libertad solo se aprecia cuando se pierde apreciamos la libertad de movimiento en el COVID ¿verdad? claro cuando perdimos la posibilidad de abrazarnos cuando los hijos perdieron la posibilidad de ver a sus padres entonces si valía la pena la libertad ¿verdad? de movimiento hay muchas formas de la libertad la manifestación el pensamiento la expresión lo que yo deseo es que los jóvenes de México entiendan muy bien que la libertad es algo que hay que conquistar y defender porque si no se defiende se pierde y cuando se pierde tardan mucho mucho muchos muchos años en recuperarla decía mi maestro José Villegas si los jóvenes supieran si los viejos pudieran bueno yo no me siento viejo pero ya no puedo mucho espero que los jóvenes que no saben sepan lo antes posible que hay que defender la democracia y la libertad muchas gracias muchas gracias muchas gracias Enrique por este poderoso mensaje gracias Paco Alondra Marcelo y vamos a pedirle a continuación a nuestro director nuestro presidente del consejo directivo del tecnológico de Monterrey Ricardo Saldívar y a David Garza que es el rector y presidente ejecutivo del tecnológico de Monterrey pasen para entregar unos reconocimientos a nombre de toda la comunidad del tecnológico muchas gracias muchas gracias querido muchas gracias se puede desmontar como me lo llevo a México entonces vamos a tener una foto invitarlos a las siguientes charlas de transformar de inspirar para transformar y les pedimos con un gran aplauso a Enrique en esta charla sobre esquinas en el parque aquí un poquito más adelante ya está el compromiso hubiertos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.